El DIF Jalisco, junto con el Sistema de Asistencia Social del Estado y Protección Civil, instalaron 12 refugios temporales en los municipios de Cihuatlán, Tomatlán y Villa Purificación. El DIF señaló en redes sociales que estos refugios cuentan con más de 6.000 artículos para el servicio de los ciudadanos como colchonetas, cobijas, despensas y kits de higiene personal. También señalaron que cuentan con una unidad de cocina móvil con capacidad de ofrecer hasta 4.500 raciones diarias de alimentos y que está lista para usarse en las localidades que resulten mayormente afectadas.